Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este mediodía de jueves tan especial, estamos en vivo desde la Plaza San Martín en este hermoso mediodía de otoño, este hermoso mediodía de sol que el Señor nos regala y desde aquí queremos compartir en este día un momento de reflexión. El próximo sábado, pasado mañana, sábado 8 de mayo, vamos a celebrar nosotros los argentinos una fiesta muy especial para los creyentes, para los cristianos, para los católicos, una fiesta muy especial. Vamos a celebrar a la Virgen María, nuestra madre bajo el título de Nuestra Señora de Luján, la patrona de la patria, la patrona de la República Argentina. El próximo sábado 8, pasado mañana, sábado 8 de mayo, celebramos a Nuestra Madre de Luján. La Madre de Luján, que es la Virgen Santísima, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, a la que nosotros veneramos y la queremos, ese santuario, su casa común, la casa de todo el pueblo argentino, que está ahí, que erigido en medio de la Pampa, en medio de la República, equidistante a todos los hijos. Ahí está la Madre de Luján esperándonos. ¿Quién no ha ido al santuario? ¿Quién no ha ido a visitarla a su casa? Por eso vamos a celebrar su fiesta, la Virgen María, que en 1630, esa pequeña imagen de la Inmaculada se quedó ahí, a orilla del río Luján. Por eso le llamamos Nuestra Señora de Luján. Yo quiero invitarlo en este día tan especial para nosotros, para los creyentes, para los que queremos a la Mamá de Jesús, para los que veneramos a la Mamá de Jesús. No adoramos, veneramos a la Mamá de Jesús como Madre Nuestra, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra. Quiero invitarlo para este sábado, pasado mañana, invitarlo a la capilla Nuestra Señora de Luján, la capilla que está ahí cerca del balneario, en Belmartino y Cerrito. Ahí vamos a tener la misa a las 19 horas el próximo sábado, para honrar a nuestra Madre. Y de un modo especial, le vamos a pedir por este momento difícil que estamos viviendo en el mundo entero, y en particular nosotros, el tema de la pandemia. Como toda mamá, se preocupa de la salud de los hijos, y supongo que la Virgen está preocupada por nuestra salud también. Por eso le vamos a poner a sus pies todas nuestras intenciones, nuestros deseos, y pedirle que ella interceda delante de su Hijo Jesús, para que nos libre de esta pandemia. Acerquémonos a María, a la mamá, acerquémonos con el amor maternal, con ese amor que los hijos le tienen a la mamá, acerquémonos para decirle que nosotros la queremos, y que es la patrona de nuestra patria, la patrona de la República Argentina. En estos momentos, como decía, tan difícil. Por eso desde acá, desde la Plaza San Martín, en esta mañana, en este mediodía, en este hermoso mediodía de otoño soleado, los quiero invitar para que honremos a nuestra Madre de Luján. Próximo sábado 8. Solemnidad de nuestra Madre de Luján, patrona de la patria y de la República Argentina. Después nos vamos a ir preparando la otra semana, pero esto ya es como un aviso, a partir del 14 de mayo, vamos a comenzar a prepararnos para la novena de Pentecostés, la novena del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios que vive y viene a nosotros. Ese Espíritu de Dios que en aquel primer Pentecostés vino sobre María y los apóstoles, sobre toda la Iglesia, ¿no? Así que el próximo 14 de mayo comenzamos la novena al Espíritu Santo. Y el día 23 de mayo, domingo, es la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces, primero, ahora el 8, pasado mañana, sábado, los esperamos en la capilla Nuestra Señora de Luján, Belmartino y Cerrito, para celebrar la misa en honor a Nuestra Madre, patrona de la patria. Y a partir del 14 de mayo, tenemos la novena al Espíritu Santo. Muy bien, desde la Plaza San Martín, en este hermoso mediodía otoñal, me despido de ustedes hasta el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias!